A mediados de la década de 1960, una extravagante familia, conocida como los Locos Adams, irrumpieron en la sociedad convirtiéndose en favoritos para chicos y grandes por su amor negro y extraña forma de comportarse. Cinco décadas después, la familia está de regreso para seguir defendiendo que el ser diferente no es malo. En su nueva versión, en formato animado, vuelven para continuar promoviendo el respeto a las diferencias. Y la familia Adams siempre ha sido eso, siempre ha construido alrededor de una familia, ha construido y destruido, porque también de eso se trata, las familias así somos, nos construimos y nos reconstruimos de diferentes formas, pero siempre unidos, y eso está increíble, de eso habla esta película. Susana Zabaleta, Gloria Aura y Roberto Pizano prestan sus voces a Morticia, Merlina y Homero Adams. La nueva entrega aborda la lucha de la familia por encajar en una sociedad que lo señala, por lo que cambia en su lugar de residencia. Sin embargo, todo cambia cuando una vecina intenta acabar con ellos, mientras que Berlina, en su afán por ser parte del mundo, empieza a cambiar radicalmente. Ella es una, es una Adams de pies a cabeza, pero es adolescente y quiere explorar, quiere retar a la autoridad, ¿no? Como todos los adolescentes. ¿Y quién es la autoridad en la casa? Pues Morticia. La quiere hacer enojar. Y lo logra. Y lo logra, pero Morticia es muy inteligente. Y pues como habla de temas que eran vigentes como en ese tiempo, como lo son ahorita, como decías tú, como la inclusión de cualquier tipo que quieras manejar, que hoy en día está tan, pues tan vigente esto de que hay que ser incluyentes, ¿no? Yo creo que lo que hay que ser es respetuoso y que si a ti te gusta una cosa y a mí no, pues respetar. Digo, siempre y cuando no afectes a terceras personas, pues lo que tú quieras hacer con tu vida es muy respetable, ¿no? Para Zabaleta, la película animada que dirigió Greg Tiernan y Conrad Vernon va más allá de una simple versión infantil, pues es un claro ejemplo de inclusión. Y este rollo de dar la forma y el fondo, ¿no? Este que el fondo está hecho para los adultos, pero la forma está hecha para los niños. Entonces, al mismo tiempo vas a ver que un adulto se ríe por lo que están diciendo y el niño se va a reír por lo que ve. Entonces, al mismo tiempo van a caer las mismas risas por el diálogo y por razones diferentes. Esa es la genialidad del guión, el texto y al mismo tiempo la caricatura arriba de todo eso. Buenas noticias. Pericles ya no está. Merlina, desentierra a tu hermano ahora mismo. Ah, debilitas nuestros genes.